. Un ex alto cargo del PP declara ante la Audiencia que la Puerta dio orden de que Génova centralizara todas las adjudicaciones El ex delegado del gobierno en Ceuta durante el gobierno de José María Aznar ha relatado ante la Audiencia Nacional que Génova centralizaba todas las adjudicaciones públicas de las administraciones gobernadas por el PP Luis Vicente Moro ha prestado declaración ante el juez José de la Mata en el sumario de los denominados papeles de Bárcenas, que investiga la financiación irregular del partido a nivel nacional y que se encuentra impulsado por la Fiscalía y por la acusación popular de Izquierda Unida Moro, imputado en el caso Lezo por su participación en la compra de la sociedad brasileña Emisao, ha corroborado la declaración que prestó hace varios meses en el mismo juzgado el expresidente madrileño Ignacio González No en vano ha precisado que muchos de los datos que ha ofrecido esta mañana se los transmitió el propio González En este sentido, ha ratificado que el ex tesorero Álvaro Lapuerta transmitía abiertamente a los altos cargos del partido que la adjudicación de concursos públicos debían ser supervisados por la dirección nacional del partido Ha destacado el papel de la puerta en este proceso, que ya fue denunciado por González, y ha revelado que el ex responsable de finanzas de los populares, que dispone de la condición de comisario honorífico, llegó a jactarse de tener la facultad de detener a compañeros de partidos y consideraba que habían incurrido en actuaciones delictivas En esta línea ha remarcado que Lapuerta solía exhibir con frecuencia su placa de comisario También ha prestado declaración a lo largo de la mañana de hoy el ex alcalde popular de Majadahonda Guillermo Ortega Ha corroborado lo que ya declaró en el sumario del caso Gürtel, en el sentido de que Lapuerta le llamó para ordenarle adjudicarle contratos a la empresa Licuas, gran donante del partido a nivel nacional Ortega ha explicado que se negó a otorgar contratos a esta entidad Contratos a gente joven del PP a cambio de adjudicaciones Durante su declaración, Moro también ha señalado que la empresa constructora hispánica, implicada en la trama de corrupción Gürtel, contrataba a jóvenes del Partido Popular en agradecimiento por las adjudicaciones de contratos públicos que recibía Moro, que ha acudido a declarar en calidad de testigo, reconoció que se usaba dinero negro para financiar al PP y que la empresa hacía contratos a gente joven del partido como favor por las adjudicaciones Moro comunicó al juez que estuvo trabajando para constructora hispánica entre 2006 y 2008 Conviene recordar que Luis Vicente Moro, que está siendo investigado en el caso Lezo, es considerado uno de los testaferros del ex presidente de la Comunidad de Madrid y máximo responsable de esta causa, Ignacio González En su declaración ante el juez José de la Mata, el ex delegado del gobierno en Ceuta reconoció la relación entre el que fuera dueño de esta constructora, Alfonso García Pozuelo, y los ex tesoreros del PP Nacional, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas Además de señalar también a Francisco Álvarez Cascos como otra de las personas que mantenía relación con García Pozuelo El empresario García Pozuelo es uno de los acusados en el caso Gürtel, a la espera de que la Audiencia Nacional dicte la sentencia tras el juicio celebrado por la época I, 1999-2005 Este empresario reconoció los hechos juzgados ¡Gracias!